a ponerle ahora cumpliendo, eso es lo que quería hacer, cumpliendo las misiones del isaac isaac es con doble a, isaac si con doble a cumpliendo las misiones del isaac sin manos coreanas ahí está, pecho ahí estamos, ya cambiamos aquí la categoría y vamos a darle uno de los juegos más creepy y poco amigables ¿estás listo isaac? digo ¿estás listo dong? porque yo no esta es la personal mía pero como esta es donde yo juego esta es donde, como se podría decir hago todos los episodios que subo es acá entonces ¿con quién podríamos ir? tenemos a judas, aún no tengo a samsung ah pero igual las ah es en challenge, challenge, challenge vamos a ir al challenge si quieres me puedes comentar ¿qué challenge quieres que hagamos? hay bastanticos unos más difíciles que otros tú me dices, en lo que le doy una mordita a mi manzanica conmigo conmigo voy a darle al solar system para probar, uy que fue eso ¿qué es esto? no puedo no puedo el 10 ah sus deseos son órdenes, jovenzuelo corset va es una referencia a gamer, maldito ¿tú sabes quién es? él me encanta él es un pero ¿qué es esto? veo el mapa pero está al revés ¿qué no? ¿ah? está al revés qué loco está joder joder voy a estar perdiendo vida cada vez que pase oh por dios esto está horrible a ver ¿qué es eso? ¿en qué me metiste? mi pequeño unicorn ¿qué hago? o sea literalmente esto es es perder vida cada vez que paso mi pequeño unicorn estaba bien pero o sea yo soy malo, yo soy malísimo si has visto las partidas ton sabes que a duras penas a veces gano pero está horrible yo no tengo bombas ah ¿crees que lo lograremos? ton no 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 tranquilo, tranquilo no pierdas vida en el boss es monstruo, este lo has ganado otras veces tú puedes, tú puedes relajado joder no, no igual la idea es pasárselo al 100% a lo largo del tiempo pero 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 que difícil lo bueno es que como empecé muy difícil ya no voy a sentir tan difícil los otros eh ahí la acertaste me pregunto cómo lo habrá hecho gamer maldito se habrá llevado el cuerno unicornio o solo o siempre ser el cuerno unicornio o no esas son dudas existenciales que tengo bien, más vida y esto bueno pasamos el primer nivel vamos bien vamos bien estas escenas de intermedio dan risa va paso acá ok si tuviera a ah, si consiguiera el velo sagrado esto estaría hecho si eso estaría hecho ok si estas explotar en en medio de no no, no explotan así conseguiría esas bombas ahi esta me gustaría que se pudieran hacer apuestas de ¿será que ganamos? oh no tengo llaves monedita va no tengo llaves vamos hacia pero pero que haces Pablo piensa antes de actuar a ver estos fuegos me atacan con sangre no es hermoso el nivel de como dirían subnormalidad de este juego a mi me parece hilarante literal es esto es es demasiado a veces pero es bueno ya cuando cuando sea de éxito se podría decir voy a subir a Hades ahí si va a ser el la risa porque Hades se me da un poquitín mejor a ver ir y volver a ver oh oh tengo una idea ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ahí estamos bien, 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 bien vamos a uy la roca me salvó roca amiga bien bien corazón vamos a ver si recupero corazones con esto tengo una llave me saldrá cuenta eh bajar por el tesoro bueno es Larry jr pero entonces quién es Larry mero mero tío oh ok ya mate uno ya mate dos ahí está ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos bien a lo mejor si tengo suerte salen corazones de las caquitas estas mmm ahí estamos hola volví, hola que tal te fue encontraste los estos ahorita cambiamos de juego al Isaac que era una hora de cada juego al principio estuvimos con uuuh esto suena oh joder 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 creo que fue una mala decisión ¿verdad? pero ya ah ok esto comenzará ah creo que voy a morir antes de llegar ah si es que yo me tardé tengo medio corazón para vuelvo 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 dale 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 set aquí estamos dándole al Isaac una horita y ya una última horita y ya finiquitamos vamos que hay que hacer a ver estoy muerto joder va ahora elige el siguiente challenge dale dale elige el siguiente challenge o set sail si se está oyendo mi voz ¿verdad? si 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 se oye vamos a dejarlos a mi tel ahí está vamos a al 6 va solar system va esto es curioso porque no puedo lanzar lágrimas oh por ah lo bueno es que puedo volar eso es lo bueno ay pero valga mi ay no puedo romper las cajitas estas va vamos a me darán cosas del tesoro supongo yo ah estoy esperando mucho bueno desde que ah yupi me quitaron vida esto pensé que eras uno de esos que estaban muertos en serio en serio hay que ser listos lo bueno es que solo tengo que ocuparme de ok la garrapata es útil hasta cierto punto no puedo tener otros pero al tener la garrapata puedo eh como se podría decir hacer más bien al sacar el moscas le hacen daño a él vamos a poner esto bien corazón y llave útil me va a servir pero para después vamos abajo era la 1.16 punto que esta te digo 1.16.4 creo up ok ah si tuviera el dummy de las mosquitas o ah joder más o menos tengo que intentar apuntar con la con la sur ah a ver ahí estamos y ah algo está mal bueno da igual explotó pero no nos dio ningún beneficio a nosotros vamos acá ok eh ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí que giren y ahora que bueno que tenía esas mosquitas protectoras ah joder perdí el corazón de alma pero uy el tarro de moscas me serviría bastante o o los dummies que son como petitos que que me ayudan como el bueno no sé que me será no esos retos creo que no tienen predeterminado que salen en los no sé estos en los en los como se llama tiene un nombre eh que objetos son los que tengo mosca 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 ok a ver ahí está ay ups perdón ah no las arañas si son mi debilidad son son muy difíciles la verdad a ver joder pero pero muévete ahí estamos a ver creo que ya sé quién quién está basado en ok 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 le damos ahí está no lo estamos haciendo tan mal verdad ah olvídenlo son arañas bueno qué challenge damos ahora tenemos el 1 el 3 el 5 el 6 el 10 el 12 el 13 el 14 el 15 18 20 21 22 25 28 29 30 y el 32 ah dale usuario ahí haces tus tareas y suerte si necesitas ayuda me avisas igual vamos a hacer el 12 es mi número favorito a ver qué tal es ok tengo daño base y esto hmm tenemos una batería eso es útil vamos a limpiar que en estos ratos creo que si es necesario saber qué ok ah es eso es casi útil casi por qué no muchito en qué página qué cosa los instalaste ay dios o sea los mods esos los instalé en creo que en la página no me acuerdo el nombre pero es donde se encuentran creo que la mayoría de los mods si vas poniendo los nombres ahí te van a aparecer pero el nombre si te lo debo porque no me acuerdo pues hace qué hace más de buen enero que hice el server y no me perdóname no me acuerdo y no no sé si voy a si como se llama esto si el si el mister real lo tengo hasta ahí a ver estamos estamos ahí estamos y ah casi ah ah ahí estamos bien ah vamos dale 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 ahí estamos no no bien casi bien no hemos muerto eso es bueno jaja f los mods es que si no me acuerdo uuuh la carta esta es para para si no me acuerdo mal fc disculpa es que no me acuerdo también te dirías si digo si 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 ¿dónde es? no 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 es mentira estamos este limón tendrá alguna referencia a algo esa es mi duda bien tenemos más baterías cual es útil supongo que sonidos tan feosos esta cosa ahí está ahí está a ver a ver bien bueno tenemos bastantes baterías ahí construyéndose vamos a pues yo creo que ya vamos directamente al jefe ¿no? vamos vamos pacua tengo más bombitas entonces la puedo dar acá y quiero ver si aquí está la muy secreta no no estaba ahí bueno sí o sea yo les te lo yo esas yo me metí en el meollo de los mods solo porque aprecio mucho con quien estoy jugando porque fue de estar un gran rato y y fue muy difícil acá te digo que no si si fue muy difícil hacer esa cosa si no estoy mal pero tranquilo o sea vamos a ver si se puede la verdad que para que funcionara el server para las dos personas tuvimos que pasar un buen rato literalmente un buen rato que él probaba este que no esta versión no es compatible que si él tenía esto es un es un meollo bastante feo pero porque es difícil por los mods si fuera un server así normal es mucho más fácil lo que podríamos hacer es si te parece es de que los mods son muy tentadores pero para la para la versión la nueva la de las talactitas donde están todas estas cosas podríamos hacer un server ahí y como la página es aternos donde se hacen eso sin mods probando la nueva versión porque de por si tarda bastante que encienda el servidor y no tenemos o sea la última última versión porque creo que esa es otra cual no me acuerdo pero te propongo eso pero entonces así con los que vayan entrando y quieran entrar esto es útil también el corazón también el corazón es que me cae mal cuando pasa eso de que no quiere no quiere darme los piches corazones me me genializa y cuando salga ya podremos jugar todos juntos te parece la idea mira yo la pongo ahí y y cuando salga ya hacemos el server todos juntos pero eso es necesitar el forge y así sin mods para poder disfrutarla todos así a como 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 moyan lo estaba planeando que esa sería una buena opción para hacerlo con los que vayan entrando a follow eso sí eh yo te digo la verdad yo no es que juegue todos los días a en el servidor ni mucho menos yo solo juego que dos veces a la semana hoy y los domingos son los días que juego porque el server no se puede quedar conectado todo el rato después de tanto rato sin actividad se apaga pues cosas de que sea gratis bueno hermit ahí estamos veo un kokoro un kokoro puede ser útil porque entonces puedo sacrificarme más ahí estamos no sé que es eso pero bueno dale vamos contra el jefazo pues los perros no se callen y ya llevamos una hora 36 minutos de directo más el directo primero que se tuvo que cortar a la mitad por cuestiones técnicas ya vamos a llevar casi tres horas y los ojos ya me arden cosas de la ansiedad a ver y démole 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 está literalmente corriendo al peligro ahí me quito y la sego ahí estamos bien usé bien el objeto viva bien esto que es? tenemos más daño que bien tenemos puerta de los angelitos que me van a ofrecer eh prefiero el shield joder recién consigo vida y me la quitas eso no es eso no está chido puerta de los angelitos eso no está chido en serio ah y pues te cuento eh cuando hice ese server el que ya había jugado era mi cuate el que se llama Pablo y él fue el que me dio la lista y de los que estaban ahí espérate llámate al... ¿dónde estás? ahí está ¿cómo se llama esto? ah eh eh habían más mods o sea él tenía 30 mods que jugaba en su en su compu y... ¿y qué era? ah y él me pasó la lista de los que estaba usando no encontré todos porque no todos a veces aparecen o cosas así pero no te preocupes cuando te propongo eso cuando salga la nueva versión con los amatistas y esto podríamos jugar todos y... como ya tendríamos días específicos para jugar podríamos por ejemplo el sábado que hago directo creo yo sí sí el sábado en la mañana podríamos hacer un directo de eso bueno nada mañana en mi país no sé dónde nos estás transmitiendo o sea podría decir ¿qué podría ser una buena opción? siento yo así nadie es como que sabe más nadie sabe menos podrían... porque muchas de las ¿cómo se podría decir? las... las estas... ¿cómo se llama? y... ajá ufff uy alergia perdón ay 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 ¿qué pasa? sí dime dime pss sí sí test ajá ¿qué pasa? eh sí leí ya el pss me imagino que será el sonido pss 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 ¿sabes qué roblox? sí lo sé pero ese sólo está para teléfono ¿no? mi hermano lo juega yo casi no lo veo voy a morir voy a morir estuvimos tan cerca pero no vamos a otro challenge sí sé cuál es eh head trauma vamos a jugar con head trauma sí eso ah es esta cosa la vez pasada estuve cerca de lograrlo con mi partida personal joder 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 huye huye pablo para xbox y frases ¿en serio? lo que pasa es bueno es mira a mi hermano jugándolo pero sé que estaba emulándolo para eso ¿por qué? ¿qué me puedes contar del juego? yo solo sé que lo juego a mi hermano y ya no sé mucho del de lo que se hace ahí y shooters pues yo personalmente shooters casi no he jugado pero ah no aparte es roblox y aparte es es free fire ¿verdad? o pues podría darle un intento o sea no no sé podría probarlo no no creo que todo lo que me hayan dicho que del juego que es poco sea así solo me acuerdo que a mi hermano como es menor que yo le dijeron no juegues roblox pero en el colegio porque aparecen aparecen cosas indebidas ahí con cara de ok ahora roblox es un mercado negro de cosas supongo cosas que uno se enteraba pero me cuentas hoy hoy si no te lo hoy si no te lo puedo prometer que vayamos a jugar porque el directo de hoy fue de Stardew Valley de Stardew Valley va fue el Animal Crossing el rato la hora que estuve en Terraria y y ahorita que estamos al Isaac va que ya si quiero completar alguna de estas misiones la verdad pero en un futuro o sea directos van a haber en alguno vamos a tener cabida no te preocupes vamos a probarlo solo ese necesita un instalador instalador está en Epic necesita un emulador y y me cuentas no me apareció nada bueno no los Gurglings detesto los Gurglings son muy difíciles no aquí me voy a encerrar si aquí me voy a encerrar joder calmate todo es posible con magia y amistad viste la sangre ahorita leo lo que vi que ya pusiste un comentario pero los Gurglings me cuestan entonces cuando cuando los venza o me maten lo leeré con gusto ahí está bien Maurice más va yo estaba ahí queriendo buscar a alguien para jugar un juego roble si te vi me uní ah pues hoy no te lo prometo pero si quieres el sábado que es el siguiente día que yo hago directo que pueda ser directo podemos probarlo le voy a preguntar a mi hermano como es que lo instala y podríamos probar si te parece bien que ya van a ser las dos van a estar de acá y tengo hambre y quiero y quiero comer y después de eso tengo que ya hacer mis cosas de abajo tengo que adelantar vale vamos a ver que tal y pues ese es el de shooters el que parecen como legitos ¿no? o ese es free fire donde dicen que hay cosas épicas que no sé qué no me acuerdo desde que he visto a mi hermano jugar ambos o estaba jugando al valorant no lo sé veremos eso es un trato con el diablo niño humano quien dice que yo no soy un demonio eh 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 no pero eh solo es un juego no creo que sea no puede ser peor que league of legends o sea con o sea contigo contigo lo curioso es que en este juego puedes hacer tratos con el diablo literalmente entonces como que eh tan malo no será porque los mejores tratos que puedes hacer son con con satén no soy no soy satén deberías de oírlo hay una cosa llamada badfigs de un youtuber que yo sigo que se llama Rangu Rangu Gamer es muy gracioso te lo recomiendo te lo recomiendo carecidamente si tienes un tiempito míralo eso es es hermosísimamente genial te lo recomiendo mucho ok porque tengo porque hay máquinas de sangre de donar sangre en esto dale te vas a reír te lo prometo el compañero que estaba antes lo ha visto y sabe que es de lo más gracioso que hay y hasta puede haber juegos que te llamen la atención o algo te lo recomiendo él lleva bastante tiempo en youtube y y créeme siempre te sube el humor cuando lo mires es Rangu creo que ahorita estaba en stream no sé si seguirá en stream ja 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 a ver a ver vamos a ganarle es que me cae mal porque tengo muy poco daño por la por la leche de soya espera la leche de soya así a que entonces el este memory no no me sirve ahí está recibe el daño bien bien esta me da velocidad y soy más apetito bien sea apetito siempre funciona no 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 .... si es medicina obviamente vas a ver feo pero es necesario aprenden en isaac no tomen pastillas solo porque sí voy a quitarle un corazón de vida vamos acá Y vamos para abajo Lo bueno es que eso evita que lancen Cosas, ¿no? Sí Y sin contar la hora y algo que estuvimos En Animal Crossing Que por cosas del destino Se cortó Y sabes que lo feo es que Tengo lentes y mis lentes tienen este filtro azul Que se supone que ayuda Que no te canses La vista Pero ahorita me arden los ojos Y para colmo Tengo que Hacer bastantes tareas, en serio Y el 15 de marzo Empiezan ya mis parciales, tengo que leer Tengo que hacer, y digo Por lo menos ya tenemos ahí adelantado algo Oh, y Sets Si tienes tiempo No es obligación Se puedes pasar al canal de YouTube Ahí podrías ver Ah, joder, me morí F por Tu F fue anticipada Vamos a ver Challenge Vamos a hacer Eyebrow Ah, ok Ese es el asqueroso Sí Eh, ¿cómo se llama? Eh, pasarte al canal de YouTube Eh, creo que debería de haber una Un cosito ahí En la parte de los, como que Banners Puedes pasarte y ver más o menos Qué es lo que he hecho Por ejemplo, no sé si has jugado Pokémon Tengo Una cosa especial que se llama Reto Prodigioso No lo inventé yo Sino el mismo que te digo Que se llama Rangu Y es interesante Eh, por ejemplo Ahorita la serie La mainstream De la Del canal Se podría decir Es Stardew Valley No sé si lo has oído Es un Es un Juego de ¿Cómo se llama esto? Que Tiene un nombre De recursos Se llama De administración de recursos Algo así Y a lo mejor te puede gustar Esperando que sí No, no lo has oído Es literalmente Dentro de su género ¿Verdad? Que son los 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 que administran recursos Se podría decir Eh Marcó una diferencia Entonces Podrías verlo Eh Pero lo recomiendo O podrías jugarlo También Ese creo que está Hasta para teléfono Para que Pruebes cosas diferentes ¿Verdad? O sea, yo voy a probar Aquí el Roblox Que Esperemos sea interesante Y Joder Y menos difícil que esto The fool Vamos ¿En serio? ¿Me teletransportaste Hacia donde iba? ¿Qué Qué Cata más Inútil? Bueno La empleé mal Me llamo Hola Air En Roblox Ah, ok Eh Lo dices cuando Estamos jugando Que ahorita No me voy a acordar Falta mucho Hay más de un Hay más de un juego Ah Lo voy a preguntar A mi hermano Estoy seguro Que mi hermano Mi hermano pequeño Lo ha jugado Estoy bastante seguro Y él me va a decir Cómo está el asunto A ver Vamos Vamos Y este lo habías visto El El Isaac ¿O no? Cinco billones de jugadores Porque cinco billones de juegos No No hay ni tantos juegos En Bueno En existencia tal vez Contando los retro Se Ah ¿Y lo has jugado? ¿Has sentido la desesperación Que trae Isaac? Ah Ah Bots Oh Oh Yeah Ay Mi cabeza Me está comenzando a doler Ay Mi cabeza Ahí está A ver Ahí está Ahora vamos a matar Estas cabezas Estos monigotes sin cabeza Ahí está Vamos 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 Ahí está Muerte Ahí está Muerto Bien No me hicieron daño A lo mejor hasta que puedo hacer yo Un trato con Saten Ah Joder Bueno Olvídalo Ya no Ahí estamos Pues Me dices ¿Qué te parece? El Isaac Es Es difícil Es difícil De cojones Y yo lo estoy jugando en mando Porque mi teclado tiene un pequeño Error Que hace que ¿Cómo se podría decir? Hace que No pueda ¿Cómo se puede decir esto? No me deja O sea Te voy a enseñar Ahí estoy presionado con el teclado No De verdad Tengo el control conectado No me deja Pero hace una cosa Una cosa así Es bastante molesto La verdad Ah Y Z Ahorita que te pregunto ¿Tú alguna vez has visto directos así en Facebook? Pregunto yo Dicen que Es una opción Yo nunca lo he usado No Pues O sea Me han dicho Si quieres Me dijeron que si quieres Un cuate va Que una opción es Facebook Gaming Como hay menos gente Es más fácil como que sobresalir Pero Me dijo también Es que también depende de tu tipo de juego Porque ahí son muchos de juegos Que todo el mundo conoce O juegos Así más Más generales Me dijo yo Eso fue lo que me comentó No sé qué tan Real o no real sea Pero Es de tener en cuenta Va Nunca hay que cerrarse las posibilidades Es de experimentar A ver qué opción es mejor Eh Rosy Casi inútil Vamos para acá Dale, dale, dale Ahí estamos Dale Ahí estamos Bien Todo feliz Todo sucito Joder En la secta Todo feliz Lleno de mugre Tengo solo dos llaves Y dos monedas No me sale a cuenta Entrar a la tienda Bien Un corazón de alma Podría estar aquí la muy secreta A lo mejor O la secreta normal No está bien Más bombas Me sale Word A ver Vamos a ver Vamos a ver Si puede estar ahí La secreta Ah Moneda Útil No me olvida Que tengo la caca Certificada Eso me aumenta La posibilidad De encontrar cosas O recursos En esto Porque debe estar acá Ahí estamos Bolsitas Y cosas Más o menos Interesantes O si tuviera Desconto hubiera sido Genial Pero bueno No importa Tengo 15 monedas Sale a cuenta Entrar a la tienda Ahora Pero Vamos a ver Tres pills Se van Nos esto Y esto Me he hecho Más chiqueto Viva Vamos a ver El jefe ya lo vencí Sí, sí, sí Ya lo venciste Vamos abajo Entonces Uy Mi cuello Vamos A ver Eh Cuatro llaves No sé si me sale La cuenta A lo mejor Consigo para Volar después Y Ahorraría bastante ¿Cuánto daño Tengo? No mucho Tengo Tengo El daño Bás No Solamente En esta ¿Por qué Se está viendo mal? No Creo que Twitch No te deja Hacer stream En dos plataformas Al mismo tiempo Aunque he visto Alguien que lo estaba Haciendo en YouTube Pero a lo mejor Es de tanteo Pero a saber No, pero no Solamente estoy En Twitch Ahí estamos Ah, joder Vamos Vamos Ahí está Y A Cuatro minutos Y Vieras Que siento El cuello Tensado El dolor El dolor Ahí está Igual la garganta Ya la Ya la siento Ya la siento Ahí rasposa Ahora tendré Una voz Más grave Esta es Mi nueva Voz ¿Les gusta? Toda profunda Completamente Desacorde Con mi forma Física Pero bueno F Sí F en el chat Bajaremos Por acá Oh no Un esqueleto Nos está haciendo Mucho daño Porque no tenemos Daño suficiente Porque No nos ha tocado Ningún buen objeto La verdad Oh Ahora sí Ya me sale a cuenta Esto estaba acá ¿Qué tal? Mi voz De narrador De cosas Que no me acuerdo Qué tipo de cosas eran Pero Ahora esto es mi voz Desgusto Vamos Para abajo Ahí es ¿Eh? ¿Pasó? Discord Se supone Que hay uno Pero Pero aún no lo estamos Usando bien Porque no sé Cómo organizarlo Porque hay otros Que tienen como Un montón de canales Súper bien hechos Yo aún no No lo he hecho Se supone ¿Me estás viendo Desde el teléfono O desde la computadora? Porque si no estoy mal Eh El Discord está Pero no hay nadie Literalmente no hay nadie Eh Ah Pues Tendría que salirte Porque ahí sale Tiene que salir Entre las cosas del canal Tendría que salir Una cosa donde dice Discord Pero no lo dice Como en cartelito Lo dice como Como ¿Cómo se llama esto? Eh De estar en ¿Cómo se llama esto? En alguno de los De los últimos videos Del canal Si no estoy mal Que Literalmente el Discord Está nuevito Nuevito Como no sé qué poner Otros tienen como que Su sección de memes Y yo Oh Interesante Y así Otras de dibujo Otros de arte Otros de karaoke Otros de juegos online Y así Es curioso La verdad Bien Monita Uh Bien Ese brasa Le teme De poder Give me more power Si me sale No Ah Bien Corazón Ok Dale 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 Igual ya El cuerpo Pide tierra Ya me pide Que me muera Dale Hace calor Ah Me quedas Con esto Uy Llamas moradas La peor clase Hace algo Si quiere O tal vez Porque era muy pequeño Ah Joder Sí Hacía cosas Ah Joder Muere Muere ya Please Muere 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 ya Please 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 Ahí está Murió Bien Uh Bien Vamos abajo Ay mi cuello Oh 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 Joder A ver Vamos Tengo cinco O sea El brazalete Este me dio Bastante daño Si no es que El ganchito Este de ropa Ah Bueno Casi Ahí está Más fácil De matarlos De esta manera Con la vida potencial Que podía perder Por algún golpe Mal dado O por mi nula habilidad Era mejor así Ok Eso es Battle Battle Royal Un reto Déjame así Bien Creo que con la cantidad de dinero Que voy a conseguir Once Doce Tres 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 Si encuentro tienda Y hay algo útil Yo Más que feliz De conseguirlo La verdad Ahí estamos Estos Pequeños Cusanitos Son feos Ahí está Bueno Bomba Por bomba Esto es Bomba Por bomba No 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 Mira el discord Ahorita voy Tengo un momentito Que Hay que matar Estos Estos gordos Estos gordos Muertos Fríos Putrefactos Vamos a ver El discord Tengo el discord abierto No Ahí está Ay Si también En discord Se puede notificar De directos Interesante Ahorita se está abriendo Lo que termina de abrir Sigamos Ahorita lo revisó Vamos a entrar a la tienda Pills Casi no me vale la pena Comprar las pills Ok El mundo es útil Quiero ver Es el que tiene la cara de comodidad Hola Hola Alice Vamos a ver en general Comunismo se levanta en este ser Hola Pero será derrocado No por el capitalismo Sino por la desesperación definitiva Hablando de desesperación Ya pasaron más de dos horas Debo dejar la partida así Y la verdad Mi cuerpo me pide que ya pare Entonces Lo dejamos por aquí Les parece Que yo ya no aguanto Yo estoy cansado Y Todos merecemos Una buena noche De descanso Aunque no es noche Pero tarde de trabajo Y descanso Y también es bueno Que descanse a sus ojos Entonces Vamos a dejarlo por ahí Set Gracias a todos A ti A todos los que se pasaron El día de hoy Y espero que disfruten Su semana Los quiero Biotis Bye